Aquí estamos una vez más en el invernadero, esta vez lo que vamos a hacer es trasplantar unos calabacines que planteemos en semillas aproximadamente hará un mes, cosas así. Y bueno, aquí tenemos lo que es ya el calabacín, ya bastante crecido, pero como el tiempo no es muy bueno, lo que vamos a hacer es trasplantarlo a una maceta un poquito más grande. Yo le puse la semilla, lo que es aquí, aquí la tenemos, una raíz muy blanca y muy bonita. Entonces lo que vamos a hacer es coger y lo vamos a trasplantar lo que es a estas macetas que tengo aquí. Ya veis, una maceta ni muy grande ni muy pequeña y lo que vamos a hacer es trasplantarlas aquí. Y aquí van a estar aproximadamente, pues casi otro mes y ya llegamos al mes de mayo, que ya se supone que ya el tiempo ya será bueno. Bueno, así lo que vamos a hacer es coger y todos estos calabacines que tenemos aquí, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 calabacines, pues los vamos a trasplantar a esas macetas que hemos dicho. Así que vamos a por ello y bueno, antes de nada os quería decir que yo ante todo me gusta lo que es la tierra comprada, porque la verdad que a la hora de hacer los trasplantes o de coger y hacer semillero, o sea, nos aseguramos bien de que no vamos a tener nada de hierba. En cambio, la del monte es muy buena, pero la verdad que estamos todo el día quitando hierba en los semilleros, y eso son cosas muy delicadas como para estar quitando hierba. Así que ya veis que no hay en absoluto ni una hierba en ninguno de todos los plantés que he estado haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos tomatitos, ya veis que no tienen nada, nada, nada de hierba, nada más que lo que es la semilla del tomate. Aquí tenemos los rábanos, ya veis que tampoco, las lechuguitas allí, y lo más lejano es las tegollas estas que planteamos en semillero, que ya veis que no tienen nada, nada de hierba. Así que, la ventaja, pues que nos van a salir, igualmente, nos van a salir todas las semillas, y nos vamos a tener que estar quitando hierba. Bueno, pues venga, pues vamos para allá y vamos a hacer ese trasplante de los calabaciles. Ahora vamos a coger lo que es la macetita esta, le añadiremos un poquito de tierra, y a continuación ya plantamos lo que es el calabacín. Si hay un poquito, le quitamos un poco más. Ahí, le añadimos un poquito más de tierra. Ahí, prensamos un poquito, sin pasarnos, y así nos aseguramos de que tiene tierra suficiente, que no va a pasar hambre. Y llegará a su tiempo bueno, y no se la hará, estos malos tiempos, la verdad es que no son muy buenos. Pues ahí lo tenemos. Cogemos otro. Ya veis que raíz, más blanca y más bonita. Sobre todo la raíz tiene que estar muy blanca. Eso quiere decir que está sana. Si la vemos ya, lo que es amarillenta, la verdad que está enfermando. Enfermando porque a lo mejor le echamos mucha agua, o le falta agua. Así que en este caso, no le falta nada. Echamos tierra. Y, prensamos la tierra. ¡No! 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 Ahí está. Bueno, esto igualmente se puede plantar directamente en lo que es el terreno, si queremos plantarlo directamente, pues lo podemos plantar, el único problema es que lo que queremos es adelantar el máximo para cuando llegue su momento llevarlo al huerto, que no perdamos ningunos días, porque si lo plantas directamente, pues claro, ahora por ejemplo no se podría plantar, si lo plantamos ahora directamente en el terreno no nos va a salir, porque todavía hace frío. Entonces se trata de coger y ponerlo a que germine en cualquier invernadero, en cualquier sitio que haga un poquito un clima adecuado, y entonces pues sí que lo podemos luego llevar al huerto. Y si hemos adelantado 20 o 20 días, pues bueno, eso es lo que ganamos. Así que, bueno, esto es todo lo que os quería más o menos enseñar, en que el calabacín se puede plantar en una maceta y luego llevar al huerto. Así lo que cogeremos y adelantaremos esos 15 o 20 días. Bueno, pues eso es todo lo que os quería decir. Así que si os ha gustado, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros, si queréis. Y si no, pues nada, le dais al me gusta, si os gusta, y si no, pues aquí estamos, para vosotros. Pues venga, pues muchas gracias y que vaya todo bien. Hasta luego.